Mediante la pausa del alidón por día festivo de navidad, en las redes sociales se habla de uno de los momentos más épicos que sucedió en el partido entre Águilas Ibaeña y Tigres de Lisel, y es que en este partido super cerrado ya en la entrada número 11 cuando los Tigres tomaron el control del partido por una carrera, en ese momento venía a batear unos de los peloteros más queridos por los fanáticos de Lisel, llamado Jorge Bonifacio, y es cuando en ese momento notamos que el mismo recogebate de los Tigres de Lisel al parecer también está muy enfocado en busca de la corona número 23, y vemos como éste le da un aconsejo a Jorge Bonifacio que al parecer le funcionaron muy bien, ya que éste rápidamente hizo un buen contacto con la pelota, remolcando dos carreras y colocando este partido por tres carrera a favor de los Tigres de Lisel quienes ganaron este juego en el apodado Valle de la Muerte, casa de Águilas Ibaeña, sin más preámbulos quiero mostrarte este momento completo con la narración oficial de los narradores de Águilas Ibaeña en el Lidón y quiero que me dejes en los comentarios para ti cuál podría ser la serie final en esta temporada de la Liga Invernal de República Dominicana. Y luego tendrá Pablo Reyes, así que es el dodo monticulista de Águilas Ibaeñas, es el octavo que utiliza el dirigente Lejer, también Ramón Torres que ha estado jugando en la tercera en la tercera temporada, luego del movimiento, cuando Camargo fue sustituido por Jeffrey Pérez como corredor, así que vamos a la continuación de este partido de pelota, mira, el Cargavate también da señales, estamos conversando ahí con Bonifacio. Jorge Bonifacio, guardabosca derecho al bate, información de presidente, un grande como tu presidente grande bien fría, presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes, tiene compañeros en primera y segunda, un out, arriba los tigres ahora 4 a 3 en el índice número 11, el derecho Junior Fernández en el box por las águilas. Ojo a Visor, muy profundo Torres. Bonifacio falló por la 63 en el décimo. Alta la recta de Fernández, primera mala para Jorge Bonifacio. En el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye, está Pablo Reyes. En segunda, Bruján, en primera, Bonifacio, dos corredores rapidísimos, un solo out. El picheo de Fernández, muy liso. Un ayuno para el veterano Jorge Bonifacio. Sencillo abriendo el inning de Rojas, sacrificio. De Deleu, doblete a la pared del jardín derecho de Bruján. Tiene ya a los tigres al frente, 4 a 3. Se van los corredores, abanique el disparo, va a tercera, 6. Doble robo aquí para los tigres. Llegó seguro con Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, un juego súper agresivo de la dirigencia del equipo de los tigres. Claro, ya apostando con la distancia de uno, buscando ahora sacar de juego al equipo de Águila Sibaeña, buscando más que una. El disparo en vez de llegar por dentro, llegó por fuera. Es correcto. Bueno, los infielders van a jugar adentro ahora. Con dos strikes, yo no creo que le vaya a dar cuatro bolas malas, imposible. Así que debe bajarse con este y tratar de pasar entonces a Reyes, que tampoco lo hará, porque bateará a Mauricio. Una bola, hay dos strikes. No, estaba esperando, también era por la revisión más bien, el dirigente lejera. Sí, el disparo llega un poquito más hacia la almohadilla, pudo haber jugada. Sí. Pero muy a la derecha, en la zona de foul, el disparo. Jugando adentro los infielders ahora, con un auto, hombres en tercera y en segunda para los tigres. El derecho Fernández. Conecta, batazo corto para el jardín izquierdo. La bola pica, anota el de tercera, viene también el de segunda. Y arotó. Están atrapando ahora a Bonifacio, pierde la pelota. La botó ahora. Llega seis por primera a Bonifacio, el partido ahora seis por tres. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial. Llegó seguro con Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, con el bate roto. Se dio mal, pero cayó bien. Y qué valor está indiscutible aquí de Jorge Bonifacio. Válido para dos carreras. Así que la velocidad del equipo de los tigres lo pone al frente. Ahora de tres. Seis por tres el partido. No pudieron manejar aquí el torre. No pudieron manejar aquí el tiempo. No pudieron manejar aquí el tronco. No pudieron manejar aquí el tiempo. Así que la velocidad del equipo de los tigres lo pone al frente. Gracias por ver el video